Evangelio de hoy, viernes 26 de enero. Muy buenos días en este viernes, en un evangelio relativamente breve, el Señor nos dice al menos tres cosas muy importantes. Primero, que nos envía de dos en dos, es decir, que no somos cada uno de nosotros los que tenemos que hacer las cosas por nuestra cuenta, sino que las tenemos que hacer en comunidad, en comunión, viviendo nuestra fe y sintiéndonos enviados al lado de nuestros hermanos. El siguiente, que vamos enviados y vamos enviados como ovejas en medio de lobos, y os aseguro que hay lobos, que están vestidos de oveja, pero que ante eso nosotros vivamos desde el desprendimiento, desde el no estar esclavos de las cosas, sino que salgamos a predicar, a proponer, a anunciar con toda generosidad, y lo acepten o no lo acepten, lo último que nos dice es vosotros anunciad que el reino de Dios está cerca, porque la cosecha es mucha, es abundante, pero los trabajadores son pocos, pero a pesar de ello, que sepáis que el reino de Dios está muy cerca. Buen día en el Señor.